¿Qué estás leyendo? Estoy leyendo... Estoy leyendo Derrida ahora. Mucho Derrida. Los tengo por acá. Jack Derrida, acá anda. Están separados los tres. Sí, en realidad el que estoy leyendo es un libro sobre Derrida que se llama Hospitalidad y Política que me lo regaló la autora que es Ana Paula Penchashade. Es toda gente con apellidos difíciles de pronunciar. Y con SZ. Que se junta entre ellas. Claro, nos juntamos los SZ. Pero sí, estoy leyendo filosofía. La verdad que me cuesta mucho no leer filosofía desde hace años y es una falencia. A veces siento que no me puedo salir de ese género. Que es un género amplio porque hay tantas formas de escribir filosofía. Pero bueno, hace rato que no leo ficción y se siente en el cuerpo. Y Derrida, para alguien que nunca se acercó a Derrida, ¿por qué te interesa este autor? Lo que pasa es que, digamos, el que se dedica mucho a algo empieza como a perder la capacidad de asombro. Entonces, cuando aparece un autor que como que desencaja de lo que se viene diciendo, digamos... Y Derrida es uno de esos autores. Sí, sí, estoy enamorado de Derrida. Lo adoptás y te lo llevas años. Es un autor que rompe con muchos esquemas. Primero, su manera de escribir. Pensá que para Derrida la filosofía es un género literario, ¿no? Ya desde ahí se pelea con toda la tradición filosófica que se la asocia más con la ciencia. Digamos, para Derrida la filosofía es más un arte. Pensá que para Derrida parte en un libro... Acá está. De la gramatología. Un libro del 67. Para Derrida la escritura es previa al lenguaje. O sea, hablamos de alguien que no entiende que la escritura es una representación del lenguaje oral sino que incluso llega a decir que el lenguaje es una forma de la escritura. En el principio, la escritura. O sea, que desde ahí obviamente va a darle mucha importancia al modo en que se escribe. Y si tuvieras que empezar por un libro de divulgación de filosofía. No leíste nunca nada de filosofía y querés arrancar acerca de ese tipo de preguntas. Sí. Mirá, obviamente no está acá. El libro que recomiendo es El mundo de Sofía. Que es un libro bestseller que noveladamente va contando y explicando la filosofía como para cualquiera que se inicia. A mí me gustan los manuales de filosofía. Los tengo medio por acá. Acá tengo algunos. Por ejemplo, relecturas. Tengo este famoso libro de Carpio. Sin tapa, ¿no? Pero es este libro... Como terminan los libros que leemos mucho. Los manuales a mí me parecen importantes en la medida en que nos sirvan de entrada a los textos. Si uno quiere leer directamente a Heidegger es muy probable que si no viene de la filosofía o incluso viniendo de la filosofía no entienda nada. Ahora, si uno se lee un libro digamos que te explica más o menos cuáles son las líneas directrices del pensamiento de Heidegger, contra quién se pelea, te hace como un glosario de sus 10 conceptos fundamentales. Después, cuando vas al libro y lees el Dasein ya sabés de qué está hablando. Lo negativo es que te direcciona a la lectura, ¿no? Todo explicador o comentador de la filosofía baja su línea, ¿no? Pero bueno, con esa reserva me parece una buena estrategia. ¿Y vos cómo llegaste a la filosofía? ¿Qué fueron las primeras cosas que leíste? De muy chiquito me interesaban mucho estas grandes preguntas existenciales, ¿no? Sobre todo la cuestión del origen, ¿no? Viste que dicen que uno se acerca a la filosofía por la pregunta por el origen o por la pregunta por la muerte que es la misma. La pregunta por el origen pero en los dos extremos. A mí el tema de la muerte no era el tema que más me llamó. La mayoría llega por ahí sino el tema del origen, ¿no? La filosofía como género a mí me cambió la cabeza, ¿no? Pero me la cambió desde que empecé a leer filosofía que fue de muy chico. O sea, no sé qué cabeza tenía. ¿Cuándo empezaste? Y ponele ya los 6, 7 años. ¿6, 7 años leía filosofía? Porque hice un colegio religioso en la primaria y entonces me instaló los grandes temas en el aire. O sea, me empecé a preguntar por todas esas historias. Los relatos bíblicos eran una materia. A mí me fascinaba porque me parecían increíbles en el doble sentido de la palabra, ¿no? Sí, sí. Pero lo que me generó era como el deseo de querer saber, ¿no? Que es un poco la base de la filosofía. Tenía 6, 7 años y buscaba en un diccionario o en una enciclopedia todos los filósofos. Me acuerdo que me hice como un... Como una selección de filósofos. Sí, como una selección de filósofos y ponía cuál era el principio de todas las cosas para cada uno, ¿no? Entonces, así llegué como un listado de casi 80 filósofos. Después lo que me pasó fue ya de adolescente. Me acuerdo una bibliotecaria yo tenía 14 años agarró un libro y me dijo Toma, tenés que leer esto. Y era humano demasiado humano de Nietzsche. Y lo abrí no entiendo nada, ¿no? Pero no importa hay algo que llega y que me mueve. Y me pasó eso con Nietzsche. Yo creo que hay que valorar el no entender. No somos solo razón, ¿no? Entonces, la cosa te llega por otro lado. Aparte, la literatura es eso. ¿Qué está tu libro? ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Te respondiste a esta pregunta? La respondo en el libro. Claro. Lo que pasa es que la respondo en el libro de una manera muy particular y voy respondiendo la pregunta como si fuese un viaje, ¿no? Un viajero. Hay un personaje de ficción acá, en realidad, que le van pasando cosas en la cabeza y eso me sirve como disparador para hablar de la filosofía. Pero cada vez que se responde el personaje a la pregunta, deconstruye esa respuesta que él da y lo lleva a otra pregunta. O sea que en realidad doy 12 definiciones de la filosofía diferentes. Ese acto de locura, diría Derrida, esa experiencia de lo imposible es la filosofía. La filosofía